Punto número 7. Urbanismo, medioambiente. Aprobación del proyecto básico de ejecución para la reforma del Centro de Educación Infantil y Primaria Cristóforo Colón, incluyendo las instalaciones. Plan edificante. Es un tema de urbanismo, de educación. Pues, María Teresa, educación. Bé, a ver, si recordeu, nosotros tenemos cuatro edificantes demandados para los cuatro centros educativos que tenemos. Este es el de más envergadura, el de más presupuesto. Es un presupuesto de base de licitación de 1.282.078. Y, bueno, pues, el porten así lo que es el proyecto básico y de ejecución para la seua aprobación. Es competencia de aquel plenari por el tema del que vale, ¿no? Y, bueno, en esa replega en actuaciones, tanto en el edificio de primaria como en el de infantil, y actuaciones en toda la parcella de adecuaciones de accesibilidad, sobre todo. Pero, bueno, sabeu que los colegios tienen ya un tiempo y este colegio, a más, se quedó a punto de hacerse la rehabilitación en el anterior gobierno de la Generalitat, pero al final no se va durar abans. Tenían una licencia aprobada por parte de la Junta, pero no se va a hacer. Y ahora, pues, el plan edificante nos ha permitido poder portarlo abans. Son unas obras muy necesarias porque es un colegio que tiene muchos años y tiene mucha necesidad ya de reformas, ya no es el mantenimiento, sino de reformas y de accesibilidad, sobre todo. Y, bueno, pues, ya podemos portarlo así, a costar, porque han tenido que hacerse muchas revisions por parte del equipo redactor, que no acababa de presentar las cosas en condiciones y, bueno, es porta así para la aprobación por el plenario. ¿Alguna pregunta? Sí, Joan. Sí, nosaltres podríem preguntar perquè quan començaven les obres i per què s'ha tardat tant, tenint en compte que el pla de edificantes de fet, crec que el 2010, el 2017, si no recordo. Bueno, pues, com he dit abans, dels quatre que teníem han anat fent-se. Havia uno que ja estava aprovat, pràcticament, perquè el projecte estava ja fet i hi ha hagut d'altres que han hagut de córrer una altra rapidesa. Quan es faran les obres? Pues quan es licite. En el moment, ara ja està aprovat el projecte i ja es poden licitar les obres. En el moment que estiguen licitades, pues, no m'atrevís a dir feixes. Només pronti que estigui, perquè saben que el procediment de licitació comença i després es trobem. Si tot va bé, pues, pot ser dos mesos, tres mesos. Però hem viscut de tot, així, aquest ajuntament. Una pregunta més? Pues, pasamos a votació. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad el proyecto para el Cristófor Colón.